¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo andan? Espero que todos se encuentren bien, bien chidos. Ya iniciando la semana con nuevo artista. En esta vez, pues como ustedes lo pidieron, ya traje a un tatuador nuevo, una nueva historia en el tatuaje, una nueva historia que contar. Ya vamos a estar conociendo a todo, toda la información de este gran artista. Y pues tengo el honor de presentar a Azul Tercero. Él es artista plástico ingresado del Inca. Tiene diplomados en la Academia de San Carlos, en la Escuela de Artesanías. También es fundador del estudio Tatu Trazo, a quien ya tuvimos a un invitado unas semanas atrás. Y también trabaja en Inking. Entonces, pues bienvenido carnal, ¿cómo andas? Bien bro, sí, así como lo decías, bueno, soy egresado del Instituto No... Otra vez, es que dijiste Inca, y es Inba. Ah, ok. Ok, ok, ok. Y sí, yo creo que lo de Inking, sí, omítelo, güey. Ok, lo quito, entonces, no te preocupes. Sí, bro. Va, va, ajá. Entonces... Gracias, güey. Bienvenido carnal, ¿cómo andas? Este, bien, 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 aquí. Todo, este, todo bien. Como lo decías, soy egresado del Instituto Nacional de Bellas Artes, como artista plástico, especializado en pintura y grabado. Pero también he tomado algunos cursos en el Colegio de San Carlos, algunos diplomados. Y en la Escuela de Artesanías también tomé algunos cursillos por ahí arriba. Ya, qué chido, bro. ¿Ya cuánto tiempo llevas en esto del arte, dándole? Híjole, pues yo creo que como unos seis, siete años, como unos siete años más o menos, este, llevo en eso de la artistiada, de tener hambre por gusto, ¿no? Qué chido. Yo creo que esa es la mejor hambre, ¿no? Sí. Ya la pasión de entregarte a algo. Pero, a ver, vamos a empezar con la pregunta de cajón, que siempre se ha venido en todos los programas. ¿Cómo fue tu inicio? ¿Cómo fue la historia de Azul Tercero? ¿En qué iniciaste? Veo que, bueno, me comentas que estuviste o estás más bien en Artes Plásticas, en el tatuaje. Pero, ¿con qué empezaste? ¿Cuál fue tu primer acercamiento en el arte, bro? Platícame un poco, por favor. Pues mi primer acercamiento fue en un taller de un centro cultural que está por mi barrio. Yo soy de la Colonia Progreso Nacional, en un centro cultural. Y ahí tomé mis primeras clases de dibujo con la maestra Esperanza Liceaga. Saludos, maestra, porque aún la tengo en Facebook. De hecho, sigue viendo mis obras, ¿no? Ah, qué chido. Mis intensos. ¿Tú crees que esa maestra fue como tu acercamiento más cañón en el arte? O bueno, el principal, el que te dijo, ah, me interesa esto, quiero hacer esto. Este, yo creo que sí. Mira, yo desde el kinder recuerdo muy bien mi primer dibujo así como tal en forma, que era, que yo vi a uno de mis compañeros que se llama Eric. Y este, él aparece como Eric nada más, es ilustrador. Muy, muy bueno. Ok. Y yo lo, yo veía sus dibujos y yo decía, ah, yo quiero imitarlo, ¿no? Entonces, todo lo que él dibujaba, yo trataba de imitarlo. Y, pues, con el tiempo ya iba haciendo yo mis propias creaciones. Este, cuando entro al curso de la maestra, me doy cuenta de que tengo un poco de habilidad en esto de la dibujada. Y, este, pues, continúo dándole. Un poco más adelante, uno de mis tíos, Miguel, este, que lo quiero mucho, él siempre ha sido como una influencia para mí en todos los aspectos. Ajá. Este, veía sus dibujos y de igual forma veía, este, cómo dibujaba y trataba de imitarlo. Creo que ese fue como uno de mis primeros acercamientos, este, a la artistiada, por así llamarlo. Ajá. Cuando entro a la secundaria, este, yo creo que como todo adolescente no me entero, influenciado por el new metal y por el hip hop, me trato de adentrar a esa onda. Y, pues, conozco los cuatro elementos que uno de ellos era el graf. Ajá. Entonces, por tratar de pertenecer a alguna tribu urbana, le empiezo a dar al graffiti. Ok. Pero, pero, pues, este, pues, las letras no eran lo mío, güey. No eran lo mío. Ok. Entonces, mientras mis compas hacían letras, yo trataba de hacer lo que le llaman carácteres, ¿no? Yo dibujaba muñecos. Muñecos. Recuerdo que en ese entonces hacía muchos ángeles, hacía muchos angelitos. Ok. Y, este, pues, ahí hay como mi introducción a lo que son las artes plásticas, güey. Ok. Ahí ya tenías, este, el nombre de Azul Tercero o tenías otro. ¿Cómo se les llama? Se me fue ahorita el nombre, este, con los que se identifican, los nombres. ¿El A.K.A.? Ajá. O la placa o... Ah, dale, placas, ¿no? Antes. Ajá. Yo lo había conocido como placa en la secundaria. Sí me acuerdo. Ajá. Sí, sí, ya, ya como para saliendo, este, y ya tenía ese, ese, ese sobrenombre, pero solo como Azul. O sea, que la bandita ahí grafitera me conocía como, como Azul. Pero, ¿por qué te conocían como Azul? Pues, justo eso, ¿no? O sea, yo, mi, mi primer, este, placaso me hice llamar Soez, pero... Ok. Pues, ya me conocía la banda con ese nombre, entonces yo no quería que me ubicaran, güey, porque, pues, imagínate, esa onda era ilegal, güey, ¿no? Entonces, este, pues, si yo trataba una casa y alguno de los chivas decía, ah, pues, ese es ese güey, ¿no? Porque sí me tocó despintar varias casas, güey. No manches. Entonces, este, yo no, yo no quería que me conocieran y un día, así de repente, güey, de la nada, lo primero que se me ocurre hacer es Azul. O sea, yo empecé a hacer letras y escribo Azul, así como que muy fluido. Ok. Y me gustó esa caligrafía que avendé en ese entonces, güey, dije, pues, aquí, aquí soy, güey, aquí me quedo. Ahora sí que surgió, me salió, güey, me gustó y ya desde ahí la banda me empezó a conocer ya después como Azul, ¿no? Que al principio lo que yo quería que no me conocieran por ese sobrenombre, pero, pues, valió madres, güey. Y actualmente te late, actualmente ya lo llevas, es tan raro. Sí, me quedé ya con ese, este, hasta en mi casa, güey, en mi familia igual me dicen Azul, entonces, pues. ¿Y el tercero? ¿Por qué fue el tercero? El tercero, bueno, me gusta mucho el número tres y, este. Y ya. Y, no, pues, en mi casa yo llevo el nombre de mis, este, abuelos, ¿no? Ajá. Entonces, de mis abuelos, de mis padres, o sea, es un nombre como generacional. Ok. Mi nombre es José, entonces, este, soy el tercero de los José, ajá. Igualmente mi otro nombre es Arturo, igual soy el tercero Arturo, entonces dije, ay, güey, todo se cuadra, ¿no? Me gusta el tres y. Ah, pues entonces quedó chido. Sí, me quedé con ese. No, pues qué buen nombre. Y luego, entonces, vienes de, este, del graffiti, sacas el nombre, ¿qué sigue? Después me comentas que no eras muy bueno con, con las letras, entonces, ¿qué, qué pasó ahí? Luego, ¿qué se viene? Pues, este, yo estudiaba en vocacional. Ajá. Para pasar a la superior, este, me mandan a Ingeniería Mecánica, bueno, me quedo en Ingeniería Mecánica, pero, no, güey, no, no me hallé, no me hallé, entonces dije, no, este, tengo que dedicarme a algo que me gusta. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Entonces, en Ingeniería Mecánica, un semestre, güey. ¿Con un semestre? Con un semestre ya me di por, por bien servido y me salgo. Me meto a estudiar diseño gráfico, güey. Pero, desafortunadamente no, no pude, este, no pude continuar en esa escuela. Ok. Me salgo. ¿Sí te gustaba? Este, sí, sí me gustaba un poco, güey, pero, pues, tener una computadora buena, comprar los programas, pagar la colegiatura, sí, la neta, era muy, muy difícil para mí, güey. Ajá. Entonces, me salgo y me meto a chambear, güey. Estuve trabajando un año, tenía tres trabajos, güey. Ajá. Y todo ese dinero lo, lo iba juntando. Lo fui juntando y fui comprando material de, de arte sin darme cuenta, güey. Me enteró de la escuela de bellas artes y digo, chinga su madre, este, lo voy a intentar, güey. Yeah. Lo voy a intentar. Y, y, y estuvo algo, fue algo muy gracioso porque desde morro yo me juntaba con, acá va El Salvador. Ok. Entonces, él tenía una banda de green metal con este Rabbit, con Rap Doll. Ajá. Y un día llego a su ensayo porque me gustaba mucho irlos a verlos ensayar. Ajá. Y, y me dice, Salvador, oye, güey, ya te apuntaste para el preregistro de, de Limba. Digo, no manches, que era hoy. Me dice, sí, güey. Entonces, corro a mi casa y tómala, güey. Se, se saturó, se saturó la, la página y dije, no, pues ya fue, ¿no? Y para suerte, suerte mía, como se saturó la página, al día siguiente abrieron otro preregistro. Entonces, no, ya me tienes ahí desde las seis de la mañana, güey, con mi café y con mi computadora esperando el preregistro, güey. No inventes. Sí. Oye, entonces, como que no sientes que, eh, ¿ahí por, por dónde viven ustedes? ¿Por dónde están? En el barrio se llama Por Progreso Nacional. Ándale, Por Progreso Nacional, como que ahí, este, se juntó un chingo de artistas, ¿no? Porque he tenido la fortuna de, de tener a, a Rabbit, a Aqbal, eh, y a, apenas la semana pasada estuvo con nosotros el mismo de antes. Y he visto que los tres, este, los cuatro ahora estudiaron en el Limba, ¿no? Sí. Joder, entonces, ¿estuvieron en clases juntos o cómo? Ah, bueno, este, Rabbit y, 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 y Luis, bueno, el mismo, ellos estuvieron en el área de música. Nosotros, este, Salvador y yo, estuvimos en el área de artes plásticas. Y, a pesar de que éramos Salvador y yo de la misma generación, no nos tocó clases juntos porque, pues, él le iba en la tarde y yo en la mañana. Entonces, no, no, aunque nos veíamos casi ahí porque, pues, nos la pasamos todo el día en la escuela, güey, porque, literal, aunque era una escuela de medio tiempo, te la pasabas pintando todo el día, güey. O si había chance de meterte a un salón, ahí le seguías, güey, ¿no? Para, porque, pues, imagínate, había veces que había unos cuadros frescos y llévate ese cuadro fresco a tu casa. Tienes que ir, este, en el metro, güey, la gente te empuja, se mancha. Una vez me pasó así, güey, con un cuadro, güey. ¿A poco? ¿Cómo, ya lo, cómo fue? Yo ya lo había, tenía que entregar un cuadro, ya lo había, este, terminado. Al día siguiente, pues, tengo entrega, güey, llego a la escuela y cuando soco el cuadro, güey, me doy cuenta que está todo pinche... Embarrado. Como no lo dejé, güey. Entonces, este, pues, ya ves que el mexicano casi no es, este, ahí, gelopuente, ¿no? Y ya le dije al maestro que era post impresionismo, güey. Pura mancha ahí, acá. Ah, abstracto. Y sí, güey. Sí, nada, es un pedo manerista, güey. Entiende mi concepto. La verdad. Entonces, este, estudiaste en el INBA, luego que terminas, o sea, el primer acercamiento, entonces, fue ahí, ¿no? En el INBA. O sea, como tal, en la, en cuanto a las artes plásticas, ¿no? ¿O cómo fue? Sí, sí, sí. ¿Ahí todavía no te interesaba nada del tatú? De hecho, sí. A la parte que yo entró a la escuela en el INBA, este, pues, yo ya había visto uno de mis tíos que, que él tenía tatuajes, güey. Ok. ¿El mismo de tus tíos de, que dibujaban? Sí, sí, sí. Entonces, yo estaba muy influenciado por él porque, pues, a él le gustaba el básquetbol y a mí también, güey. Entonces, un día vi su pierna y tenía unos tatuajes. ¿Qué onda, tío? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pasa? Me dice, no, pues, unos tatuajes. Me los hice yo solo, ¿no? Qué verga, güey, ¿no? Entonces, ahora, donde vivo actualmente, también tengo otro tío que también hacía cuadros y toda esa onda. Pero su cuadro estaba hasta arriba, güey. Entonces, este, una vez se me ocurre subir y lo veo pintando, pero lo viendo armando una máquina para tatuarse, güey. Entonces, yo así de, ¿qué, qué es esto, güey? Y en corto, ¿no? Mi tío, no, no, nada, ya, vete de aquí, que no sé qué, y cierro la puerta, güey. Entonces, despuesito de eso, también, este, recuerdo que vi la película de Sangre por Sangre. Ajá. Entonces, identifico todas estas escenas, ¿no? Con Cruzito, güey, los vatos locos y dije, no mames, güey, pues, esto me está pasando a mí también de alguna u otra forma. Ajá. Pasa el tiempo y en un estudio de tatuajes, este, un día me voy a perforar la, el labio. Ok. Y el mismo perforador también era tatuador, porque antes se acostumbraba mucho a eso. Y, este, y me vuelvo su compa, güey. Entonces, después de la, de clases, eso fue en la secundaria. Ajá. Después de, de clases, este, no, mentira, eso ya fue en la vocacional. Ok. Después de, de clases, este, yo iba con él y, y, pues, ahí luego me ponía a dibujar y así. Y un día me vio dibujar y me dijo, oye, ¿qué onda? ¿Por qué no te dedicas a esta onda? Pues, está chido, sí la armaría. Dijo, ¿neta? Dijo, sí, yo te enseño, que no sé qué. Bueno. Chiste es que entro a la escuela de, de Limba. Junto dinero para poder comprar mi primer máquina. Y, y a la par de que voy estudiando artes plásticas, voy dedicándome un poco a, a tatuar, güey. Eso fue, ¿hace cuánto? ¿Hace cuántos años? Pues, yo creo que ya tiene como unos nueve años, como nueve, ocho años, más o menos, tal vez diez, güey. O sea, sí. Ya, ya llevas un ratote. Ya llevo un rato, güey, ¿no? Ajá. Pues, resulta que este compa del, del estudio. Ajá. Pues, me dice, no, güey, tú tienes que aprender solo. Este, aquí solo te, te voy a enseñar a la vieja escuela, ¿no? Y, y la vieja escuela literal era barrer, trapear, güey, lavar todos los tubos, güey, porque antes no había casi material desechable. Entonces, tocaba lavarlo, desinfectarlo, güey. Inclusive, me tocó, este, aprender a soldar agujas. O sea, creo que yo viví esa transición de la vieja y nueva escuela, güey. Yo estuve justo en el centro. Ajá. Entonces, este, pues, sí, güey, estuve rolando ahí en ese estudio como, como chacha, güey, literal. Ok. Entonces, güey, este güey ni siquiera me va, me va a enseñar porque, pues, los tatuadores yo creo que de antaño son un poco celosos con sus conocimientos. Entonces, inclusive sus tintas no tenían marca, güey. O sea, les quitaba la marca para que nadie enviara qué tintas usaba. Sus agujas igual, güey. Entonces, sí, era meramente celoso, güey. Era lo que te iba a comentar justamente. Tú que ya llevas un ratote, ¿cómo te ha tocado vivir esta transición? En el que, pues, en, no sé, hace los últimos años ha llegado un boom de tatuaje cañón que, pues, yo siento que antes no era como tan normal de que toda la gente ya se tatuara. Entonces, hubo, creo que una parte en la que, de unos años para acá, toda la gente ha querido tatuar. Han surgido muchos tatuadores. Ha llegado nuevos estilos o qué sé yo si ya existían antes. Pero, ¿cómo te tocó a ti vivirlo esa parte? ¿Cómo te tocó vivir esa transición entre venías como, ya tú lo dijiste, esa de los de vieja escuela a los de nueva, se podría decir? Pues, sí fue difícil. Te voy a explicar. Los tatuadores de antaño, como te digo, son un poco, vamos a decirlo, estrictos. Ok. Con sus conocimientos y su forma de enseñarte. Ajá. Entonces, estuve, digo, estuve en ese estudio. Después me voy a mi casa a seguir aprendiendo por mi cuenta. Ajá. Aquí en la colonia se corre el rumor de que, pues, aquí en la colonia solo había dos tatuadores, güey. Ajá. Y, este, y yo ya había estado con uno, ¿no? Entonces, cuando me salgo, este, se corre el rumor de que, pues, hay un aprendiz por ahí que era yo. Entonces, este, me manda a hablar el otro tatuador y ya llego, veo mis trabajos y me dice, pues, si quieres, este, yo te doy chance, güey, de tatuar aquí, güey. Ajá. Y ahora le va, me, me, me aviento, güey. Y lo mismo, ¿no? Era, este, era lavar tubos, barrer, trapear, limpiar todo. Pero este, este compas sí me enseñó ya a, a calibrar bien mis máquinas, güey. Ajá. Entonces, este, pues, ya pasa el tiempo, güey, y, y me salgo de ahí porque ya estaba más dedicado a la escuela. A veces no me, me sobraba tiempo para tatuar. Ajá. Eh, intermitentemente de que voy aprendiendo a tatuar, este, y que voy en, estoy en la escuela. Eh, inclusive había veces que intercambiaba material, güey, por tatuajes, güey. A los chavos de tercero o a los chavos de otra, de otros salones, güey, les decía, ¿qué onda, güey? ¿Te sobraron óleos? No, que sí, pues, te los cambio por, por un tatuaje. Y dije, no, que cómo crecí, güey. Y, pues, así eran mis, mis treques. Ajá, ajá. Este, salgo de la escuela y se, me entero de una, 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 ¿cómo te lo, cómo te lo explico? Una asociación que se hizo llamar la Casa del Tatuador. Ok. Entonces, este, güey, tenía un concepto muy chingón de que quería mejorar el tatuaje mexicano, güey. Porque realmente el tatuaje mexicano está o estaba en pañales, güey, o seguimos muy básicos, ¿no? Perdón que te interrumpa. En esa, ahorita que mencionaste esa parte, en los primeros tatuajes que estabas haciendo, ¿qué hacías? O, como, ¿qué tipo de tatuajes eran los que, los que hacías? Para entender ahorita lo que estás diciendo de que cambió o querías renovar la idea del tatuaje mexicano. Pues, literal, era puro negro, güey. Yo hacía puras cosas en negro, güey. Ok. O sea, no, no me sentía seguro de, de hacer otras cosas más que puro negro, ¿no? Ajá. Colores bien, bien básicos. Más bien todo, todo relleno de negro como, tal vez tribales, no sé, estrellitas, güey, este, letras, cosas así simples. Ok. Te digo, este, este compa hace, este, sesiones con demás tatuadores. Ajá. Y de ahí empiezo a aprender, güey. Empiezo a aprender un chingo de, de otros tatuadores, de otras, este, otras experiencias, ¿no? Inclusive yo siempre he sido muy preguntón, güey. Entonces, ahí me veías en todos los pinches seminarios, pregunte y pregunte, pregunte y pregunte, güey. Inclusive le decía a los tatuadores que, que me dejaran ir a sus estudios, ¿no? Para ver cómo, cómo tatuaban ellos, güey. Ajá. Entonces, sí me tocaron muchas regañadas, güey. Porque, pues, yo les podía, yo les pedía consejos, güey. Yo les pedía que me orientaran y, pues, ni modo, güey. Como ellos me estaban enseñando a su forma, era de, pues, no, güey. O sea, había un, un estudio que me, el tatuador me dijo, güey, ¿ves todas las revistas de tatuaje que tengo aquí? No, pues, que sí. Me dice, dibuja todos los diseños. Y yo, de veras, güey, no mames, ¿no? Pues, ni modo, güey. Ahí me tienes dibujando todos los diseños que tenía en sus, en sus revistas, güey, ¿no? Ajá. Y, este, y, 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 y unos tatuadores tenían una idea y otros tatuadores tenían otra, güey. Pues, luego se chocaban ahí las ideas, güey. Este, concluyendo todos estos seminarios que fueron alrededor como de 20, 30 seminarios, pláticas y todo eso. Este, hubo una con los tatuadores, este, pues, más icónicos de México, que creo que fue con Don Güelo, que fue el primer tatuador mexicano. Este. ¿Don Güelo? Don Güelo. El chino de Tepito, Tito Colombiano. ¡Wow! Este. Sí, fueron ahí, fueron, fueron otros dos tatuadores. Este, y esa plática estuvo muy, muy interesante, ¿no? Porque, pues, ahí yo me di cuenta de que sí, ellos eran los pilares del tatuaje. Porque ellos nos dieron como las, las bases, ¿no? Los, los cimientos, güey. Pero yo me considero tal vez un poco más de la nueva escuela. Porque a pesar de que me enseñaron como la vieja, pues, yo no tatuaba, ¿no? Ajá. Y me di cuenta de que la dificultad que tenemos los de la nueva escuela, porque ellos nos decían, ustedes la tienen muy fácil, ¿no? Tienen ya máquinas que se calibran solas, tienen ahujas ya soldadas, tienen pigmentos, este, ya dedicados precisamente al tatuaje. Ustedes la tienen bien fácil, lo tienen todo, ¿no? Ajá. Y, 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 y a lo que se refiere en cuanto a utensilios para tatuar, sí es cierto, ya lo tenemos todo. Ajá. Pero yo me di cuenta que la dificultad que tenemos es que la gente de ahora nos pide diseños más complejos, güey. Claro. O sea, si te das cuenta ahora te piden más volumen, más realismo. Sí. Entonces, yo creo que esa es nuestra, nuestra dificultad. Y como lo dices, el gremio del tatuaje ha aumentado muchísimo. Entonces, hay muchísimos tatuadores muy buenos y la gente ve muchísimos diseños, muchísimos, este, estilos. Entonces, inclusive luego la gente cree que se puede hacer tal cual, ¿no? Claro. Y, y, y yo creo que esa es nuestra dificultad, ¿no? Tratar de aterrizar un diseño de, no sé, de, de un güey finlandés, tratar de aterrizar la una de nuestras pieles. Entonces, sí es un poco difícil, güey, ¿no? Exactamente. Sí, porque justamente como lo comentaba con Agbal, o sea, yo creo que ahí te atiendes como también a, a este, contemplar otras situaciones, ¿no? Como ya lo dijiste, es como el tipo de piel, la piel aquí, pues la mayoría, pues es más morena, el tipo de cuerpo, la gente aquí, pues es un poquito más llenita, no se ve de la misma manera que a lo mejor otros diseños, ¿no? Pero tú, ¿cómo lo has, cómo lo has llevado esa parte? El enfrentarte como a, a toda esta oleada de tantos tatuadores, toda esta oleada de tanto, tanta demanda de, de tatuaje con cierto nivel de dificultad. En tu caso, ¿cómo, cómo lo, cómo lo recibiste? Pues, si te soy sincero, yo era, en el mundo del tatuaje, era, hacía lo que me decían, güey. Ok. Hasta que llegué con Pablo Porno, tuve la, la fortuna de, de estar con Pablo Porno, que es un tatuador icónico también en México. Ajá. Y él, él me enseñó la forma correcta de tatuar, güey. Y no solo me refiero a técnicas, sino que me enseñó a cómo tratar el cliente, este, darle el respeto que se merece el tatuaje, güey. Conocer sobre corrientes, güey. Esta historia del tatuaje. Entonces, él, inclusive un día me dijo que tenías que educar al cliente, güey. Claro. Y dije, chingada, ¿cómo es esto, no? Me dice, sí, me dice, les tienes que explicar, güey, porque ellos no saben de tatuaje, güey. Exacto. Y tú les tienes que, tú les tienes que explicar cuál es la, la función de un buen tatuaje, ¿no? Tiene que ser perdurable, tiene que ir a acorde al cuerpo, el tamaño, posiciones, güey. Entonces, a partir de ese momento, empiezo yo a apropiarme de los diseños, güey. Con el conocimiento que yo ya traía en artes plásticas, empiezo a rediseñarlos, güey. O sea, el mismo tatuaje, yo me lo apropio y lo hago a mi forma en base a lo que me estás presentando, güey. Y les muestro siempre mi propuesta. O sea, casi la mayoría de las veces les gusta, pero hay otras que te dicen, no, güey, yo lo quiero así tal cual, pues ni modo. Al final de cuentas, también somos servidores públicos y pues nos toca hacer eso, ¿no? Pero mi chamba yo ya la hice. Mi chamba como artista plástico y como tatuador, yo ya la hice al presentarles un diseño que creo que va a quedar mejor. Esa fue como mi forma de recibir todo esto, güey. ¿Has tenido conflicto con esta parte de los invitados, digo, de tus clientes? De que, este, se, se, cómo decirlo, justamente esto que dices de que a veces es difícil como hacerlos entender que cierta idea puede resultar diferente a como la tiene pensado el cliente, pero, o que aún así quieran hacérselo, ¿cómo, cómo vives esa parte? ¿Cómo los haces entender que a lo mejor podría ser diferente o quedar diferente? ¿Te ha pasado algo así? Sí, y me ha pasado más con los cover-ups, güey. Ok. A ver, espérame tanto, güey. Sí, claro. Listo, 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 listo. Ahí se escucha bien, este, a ver, creo que estaba aquí. Ya, lo siento, lo siento. Ya. Ahí se escucha bien. Sí, súper bien. Sí, sí, este, este, creo que me ha pasado con los cover-ups. Los cover-ups son, este, papar tatuajes con otro diseño, ¿no? Ok. Entonces, la gente cree que un cover-up es escoger un diseño de Pinterest e encimarlo en el que ya tienen, güey. Y no, güey, o sea, hacer un cover-up, un buen cover-up, sí es una chamba, pues, más compleja, porque tienes que saber cuánto tiempo tiene con ese tatuaje, güey, revisar si no tiene heridas, porque si ya es viejo, hay veces que tienen hipertrofia, o queloide, con qué diseños le gustaría taparse. Le tienes que hacer una selección de colores porque también no todos los colores cubren bien. Sí, yo creo que esa es la parte más difícil y muchísimas veces he dicho que no. No, también, este, si siento que no lo puedo hacer, creo que soy honesto con mi trabajo y mi persona, y si le digo, ¿sabes qué? No, yo no lo puedo hacer, pero te recomiendo a tal tatuador. Entonces, sí, yo creo que eso es lo más conflictivo que he tenido. En cuanto a diseños, así ya que la gente llega con un diseño de Pinterest o de Internet, y yo lo redibujo, lo rediseño, sí no han tenido ningún problema. Inclusive, me ha tocado ver muchísimas tatuajes que los tatuadores más, los tatuadores nuevos, hacen la plantilla tal cual como viene de Internet. Ajá. Y luego he visto fotos, ¿no? Que hasta viene el cursor, güey. O sea, tatuajes de que la foto está así como impresa. Ajá. Y hasta le tatúan el cursor, güey. No manches. Dile una foto de un chavo que tenía un tatuaje en el pecho, güey. Ajá. Y cuando se lo pasaron al brazo, güey, a otro güey, hasta le tatuó el pezón, güey, y todo ese pedo. No manches. Es mi mamá, güey. Qué duelo. Entonces, creo, sí, creo que todo eso, este, pues lo tienes que analizar, güey. Tienes que, este pedo del tatuaje tienes que dejar de mirar y empezar a observar, güey. Tienes que ser más detallista con todo eso, güey. Porque, pues, es chamba, güey, que, pues, la van a tener para toda su vida. Exactamente. Justamente, justamente, y es algo que, a ver, yo lo digo desde mi perspectiva, yo como a lo mejor, este, cliente, yo la verdad es que, yo me considero, este, pues, totalmente, no sé nada del tatuaje, pues, o sea, yo, pues, como se lo dije a Val, tengo la piel virgen. O sea, no, no me he tatuado, yo nada. Y por lo mismo, no, no tengo ni idea de cómo es, este, el trato. No tengo nada de idea. Y sé que, a lo mejor, muchos de, de los, de los clientes que puedan ir como primera vez, como yo, o demás, tienen un buen de dudas y que hay, pues, diversas, diversas personalidades, ¿no? Y a veces hay unos que se quedan como, ay, se lo pregunta al tatuador, ¿cómo se lo digo? Lo quiero así, pero no sé qué me diga. Entonces, siento que también es como un, un problema del cliente al querer expresar sus preguntas o sus inquietudes al tatuador. Y eso está también muy chido de, de ustedes, de la filosofía que ahorita me comentas, que, que es educar al cliente, ¿no? Que es informarlo, que es, este, comentarle, como dices, la honestidad, ¿no? Creo que es lo, lo principal en, en el trato. Y yo creo que eso es lo que te ayuda a un buen a, a seguir con, con una frecuencia en, tanto en clientes con tatuador y viceversa, ¿no? Sí, sí, este, bueno, aquí en el estudio tenemos, somos muy estrictos también en ese, en ese aspecto, ¿no? Ajá. Les mostramos sus, sus agujas, ¿no? Para que vean que están selladas, que se sientan en confianza. Claro. Creo que este estudio, si algún día tienes la oportunidad de venir, este, muchos clientes nuevos nos han dicho que se van muy felices porque, además del tatuaje, creo que el, el ambiente es, este, muy chido, ¿no? Ok. O sea, Salvador y Lula tienen su vibra, vibra bien bonita, entonces, nos estamos riendo, estamos haciendo chistes, güey. Ajá. Nos gusta mucho el café, güey, entonces, creo que, que este, pues sí, güey, es un espacio más íntimo, lo hacemos, este, realmente creo que sales con una buena experiencia, güey. Eso es. Sales con una buena experiencia de aquí, del estudio, ¿no? Además de que te digo que la mayoría de nuestros diseños, este, pues son propios, ¿no? Ajá. Son propios. Y, y, y creo que eso está padre, güey, porque creo que uno de los errores, este, como tú lo comentas, tal vez del público es no exigirnos, güey. Yo creo que, ahorita lo que he hecho de unos meses para acá es, cuéntame tu idea, o sea, mi eslogan es tal cual, cuéntame tu idea y lo aterrizamos un tatuaje chingo. O sea, y tú ya no te digo, mándame, este, tal vez te podría decir, mándame algunas referencias, pero no, no acepto ya fotografías, así ya, tal cual. Todos los diseños trato ya yo de, de, de hacerlos, güey. Es mejor desde cero. Sí, Salvador y Lula tienen la fortuna de que, este, Lula hace tradicional y todos los diseños que hace, pues son suyos, güey, ¿no? Eh, eh, Salvador igual, ¿no? O sea, ellos ya tienen sus estilos bien marcados y eso está chido. Eh, hace poco leí unos, este, comentarios, no recuerdo bien si fue en Facebook o Instagram, de un tatuador, este, que le preguntaban que qué opina de las, de los tatuadores que van empezando que hacen, este, tatuajes de, de otros, este, tatuadores, ¿no? Y él contesta que, que, pues está bien. O sea, que todos empezamos por ahí, güey. Pero que con el tiempo, sí debemos ir agarrando nuestra, nuestra línea, ¿no? O sea, nuestra forma. O sea, como inicio está bien, ¿no? Sí, o sea, como inicio tal vez para practicar, pues sí, hay gente que te va a pedir que las letras, que las cruces, o sea, tal vez íconos o, o logos que ya están hechos, güey, ya no se les puede hacer nada, ¿no? No sé, tal vez los, los infinitos, güey, no sé, tal vez, este, los corazones. O sea, cosas así que, que la gente te dice, no, pues yo lo quiero así tal cual y, pues así va, güey, ¿no? Hay veces que si no se le puede, no se le puede, este, agregar o, o quitar nada y, pues así se queda, güey. Ajá. Ok. Sí, 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 pues sí es, este, yo creo que como, como lo dices, como inicio está bien porque, pues te vas formando, ¿no? Así como tú, como tú lo hiciste en un principio, eh, lo hiciste, empezabas con tatuajes muy básicos y de repente, pues ya vas adquiriendo más conocimiento con todos estos, este, artistas con los que tuviste oportunidad de, de convivir. Pero, pero entonces, terminas de estudiar en el INBA, luego, ¿qué sigue? Luego, ¿cómo te fuiste directamente ya con la línea de tatuaje? ¿Le seguiste dando a las artes plásticas? ¿Cómo, cómo estuvo allí? Eh, bueno, este, en ese año estuve en lo de la Casa del Tatuador. Ajá. Salgo de, salgo de, de Bellas Artes. ¿Estuviste un año ahí en la Casa del Tatuador? Ajá, fue un año que duró todos esos seminarios y, porque era abierto como a todos los tatuadores, ¿no? Pero, tenías que llegar temprano o algunos seminarios eran, este, con selección, güey. Ok. Entonces, hubo, estuve un año ahí, después tuve la fortuna de tomar algunos cursos con Pablo Porno y después tuve el chance de poder trabajar con ellos en Hardcore. Ajá. Con Pablo Porno estuve, al parecer, un año, un año ahí también y, este, y yo tatuaba, pero no tan seguido, ¿ves? Ajá. Entonces, también, este, daba un poco de clases, este, de artes plásticas para, para niños. Estuve dando clases para, de arte para niños. Ajá. Y tatuando. Y, pues, ya así meramente, yo creo, dedicándome al cien, al tatuaje, llevo como unos tres años, tres o cuatro años dedicándome por completo al, al tatuaje. Ok. Las artes plásticas, de repente sí dibujo, pero creo que las dejé un poco porque mi, mi cartera de clientes, gracias a algún Dios, empezó a crecer. Entonces, ya no tenía tiempo luego de, de pintar o de dibujar. Ok. Y es algo que me ha llevado, este, pues, mucho trabajo, ¿no? Ajá. Pero estoy muy contento, estoy muy agradecido por lo que ahora soy y estoy más agradecido porque tengo la fortuna de colaborar con, con mi mujer y con, con Salvador, que es un amigo de la infancia de mis mejores amigos. Ajá. Y, este, y el ambiente está muy chingón, güey. O sea, neta está muy chido y aquí somos, ¿cómo te lo explico? Nos estamos retroalimentando a cada rato, güey. Sí, es estrecha. Yo creo que eso es lo que nos ha ayudado, que estamos rodeados o inconscientemente nos juntamos con personas que están en nuestro mismo ámbito. Sí. Que les gusta el arte, que les gusta la música, que les gusta el cine, ¿no? Está bien bonito eso porque, no sé, dígame. Sí, entonces yo creo que eso es lo que ha nutrido todo este trabajo y todo este esfuerzo, güey, y que ahorita está proyectado en nuestro estudio que es Trazo. Claro. Tenemos muchísimas ideas. Yo diario tengo un chingo de, de ideas que aterrizo a mi cuaderno. Salvador y Lula también. Entonces, a veces nos falta tiempo, güey. Claro. Pero creo que ahí vamos. Ahorita nuestro proyecto está, está germinando muy bien. En Trazo llevamos ya seis meses, que a mí se me hizo muy poco, pero realmente con toda esta onda de la pandemia yo creo que sí es, sí es un buen tiempo, güey. Sí, sí, güey. Y sí, güey, ahora estoy poniendo toda mi alma y todo mi esfuerzo en que este estudio jale, güey. Claro, eso está bien chido. La neta es que hasta, hasta me da envidia. Yo me, igual me, ya veo tanto, a tantos artistas de allá e igual me hubiera gustado estar viviendo por allá. Pero, eh, ah, bueno, lo que te iba a decir, sí está muy chido toda esa comunidad. O sea, en sí como que veo el apoyo entre todos ustedes, tanto, eh, Rabbit, el mismo de antes, este, bueno, Salvador, eh, Aqbal, tú, Lula, eh, un buen de gente que está por allá. Y entre todos veo que hay un apoyo mutuo, ¿sabes? Entre todos veo que se están compartiendo, que están, este, que hay interés, ¿sabes? Eh, yo, pues, lo, principalmente conocía, los conocía a ustedes por, por Rabbit. Él fue mi profesor, que, pues, para mí, a mí, yo creo que para mí Rabbit fue el profesor que marcó como todo, todo un antes y un después. Eh, y, pues, igual, el irme a presentar con sus amigos, el estar en, en el estudio de allá, este, ir conociendo, pues, obviamente todo te empapa como de una, aparte de una armonía muy chida, eh, te empapa de mucho conocimiento, ¿sabes? Como bien lo dijiste, eh, no solamente, en ese caso, no solamente era de música, también eran películas, eran cómics, eran historias, eran, este, anécdotas, un buen de cosas. Eh, pero, cuenta, ahorita que me estabas platicando de Trazo, platícame cómo, cómo, cómo inició, dices que ya lleva seis meses, ¿cómo fue la primera idea? A mí, anteriormente, en el capítulo en el que estuve con Akbal, me comentó que, pues, sigue, tú has sido la, la influencia más grande en él, porque lo apoyaste desde el inicio de tatuaje. Eh, ¿cómo fue esta idea ya para fundar Trazo? ¿Cómo, cómo fue esos momentos? El tener un espacio, el, el agregar, este, a Akbal, a Lula, ¿cómo, cómo fue? Platícame, bro. Bueno, quiero hacer un paréntesis, ahorita que hablas de, de Rabbit, creo que Rabbit también fue un, un parteaguas en mi vida, y este, y creo que Rabbit fue el maestro de todos, güey. O sea, mi primer acercamiento musical fue con Rabbit, güey. De hecho, este compa fue el que me enseñó a mí a, a tocar el, mi primer instrumento que fue la guitarra, y después me cambié al bajo eléctrico, y él fue mi, mi maestro, güey. Ah, sí. Él fue mi, mi maestro, y, y este, sí, güey, y creo que fue el maestro de muchísimos en la colonia, güey. O sea, tú ves a Rabbit y, y desde morro, él ya tocaba, güey. Sí. Y, y esa determinación que tiene Rabbit, yo se la envidio muchísimo de buena manera, porque él siempre está practicando, güey. Sí. Él siempre está practicando, güey. Él siempre se está, se está, este, cultivando en este pedo, güey. De la música, él, 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 él ha estado como en tendencias, ¿no? Entonces, él me ha presentado en, en cuanto a música. Yo iba a su cuarto, güey, y era de, mira, güey, escucha esta banda, güey. O mira, güey, ve esta película, güey, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso se, se contagia, güey. Y, y con Salvador era lo mismo, güey. Yo salía con Salvador, güey. Y, este, y, y, y nuestra onda era un poco más, este, callejera, güey, ¿no? O sea, íbamos a patinar juntos, güey, íbamos, íbamos a museos, güey, este, a fiestas, pues, casi estábamos, pues, ahí, chacoteando, güey, jugando maquinitas, güey. Entonces, ajá, entonces ya, ya lo traíamos, esta onda artística ya lo traíamos bien marcado, güey, desde morros. Este, este, trazo surge a partir, yo creo que de una necesidad de crecer, güey. Ok. Eh, llega un punto donde estábamos en una zona de confort. Ajá. Y, curiosamente, se nos presenta esta oportunidad, este espacio. Eh, le dicen a Lula, oye, ¿qué onda? Este, pues, ahí tenemos un espacio, pues, en renta. Y, y, pues, yo tenía un poco de dinero guardado. Salvador creo que andaba en, en Jalapa, o no me acuerdo dónde estaba, estaba con su novia de visita. Y que le escribo, oye, güey, ¿qué crees, güey? Este, hay un local, un despacho, más bien, un despacho que están rentando, güey. ¿Qué onda, güey? Este, me dice, pues, ve a verlo, güey, ¿no? O sea, vengo con Lula y, y nos gusta. Y le digo a Lula, ¿sabes qué? Este es el momento, güey. O sea, si las oportunidades se nos están presentando, es por algo, ¿no? O sea, he creído que, que si no te esfuerzas o si no te avientas, güey, o sea, no la vas a hacer, güey. Claro. Entonces, me dice Salvador, yo, yo contigo, pues, ahora sí que, que jalo, güey, ¿no? Y dijimos, pues, chingue su madre, en medio, al principio de la pandemia, y, y con semáforo en rojo, dijimos, pues, ni modo. Este mes no va a haber chamba, pero, pues, ahí vamos a tener nuestro lugar, ¿no? Lo vamos a ir adecuando y, este, vamos a darle. Ajá. Entonces, traemos nuestras cosas y desde el primer día hubo chamba, güey. Lula fue la primera en tatuar. Ok. Y, y, ajá, y desde el primer día todavía ni siquiera teníamos bien acoplado aquí y ya estábamos trabajando, güey. Ajá. El internet todavía no nos lo ponían, la luz estaba ahí, este, a penitas, güey. Y, y en un abrir y cerrar de ojos, este, nos dimos cuenta de toda la gente que nos apoya. Nos dimos cuenta de que todos esos amigos que creíamos que ya no íbamos a tener, este, comunicación, pues, se fueron acercando, güey. Me dijeron, ¿sabes qué, carnal? Mira, yo tengo, no sé, esta banquita, güey. ¿Sabes qué, carnal? Mira, yo tengo esta lámpara, güey. ¿Sabes qué, carnal? Mira, yo tengo esta luz, mira, bro, yo tengo este espejo, güey. Entonces, se siente muy chingón, güey. Se sintió muy chingón, muy, muy, muy chingón, muy chingón, muy chingón. Y, este, sí, güey. Y quiero, este, hacer mención de, de unos amigos en especial. Este, son como, ellos tienen su negocio, ¿no? Son, son dos, son varios amigos que tienen su negocio. Unos amigos son los nenes, así se llama su, su carpintería, y también venden burritos, güey. Ellos nos tiraron la mano muy cabrón en cuanto a los stands, a las repisas, a las vitrinas. Ok. Y, este, y los otros amigos que, que quiero mencionar es a, a, a Retro Street Food, güey. Que también ellos tienen su local de hamburguesas, alitas y todo eso. Ok. Y nos han apoyado muchísimo. Y atrás de ellos hay muchísimos amigos más. Este, Marco, que, que es mi muy mejor amigo, que, que toca, este, la batería en una banda que se llama Lobos Siberia. Ok. Y, este, y hay muchísimos amigos que nos han apoyado, güey, y que han dejado su, su granito aquí. Y como yo les, les decía a ellos, y como ahora te lo digo a ti, güey, este es tu estudio. Gracias, güey. Y aquí puedes venir a disponer de él, güey, porque no solo es un estudio de, de tatuajes. Queremos que sea un lugar de nacimiento artístico, güey. Queremos que sea inspiración, güey, que sea un cubículo de, de formación, güey. Queremos que, que vaya más allá, ¿no? Que, que deje ese tabú de solo ser un estudio de tatuajes. Sino que aquí puedes venir y disponer para, para aprender de lo que nosotros te podemos aportar. O si tú traes ideas, nos gustaría aprenderlas también. Eso es lo que principalmente, este, que es el trazo, güey. O sea, queremos que sea un recinto de artistas, güey, pero no solo de, en el arte de, el dibujo. No solo en el arte de la pintura, sino en el arte musical, en el arte escénico, güey. En el arte, este, teatral o, 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 el poema. Queremos que trazo sea, sea eso, güey. Por eso es que es un estudio de arte y tatuaje. Ese es, no, tú. Me encanta, me encanta, güey. La verdad es que está bien chido el concepto. Ya me lo había comentado un poco este Acbal. Creo que traen ideas muy, muy chidas y que estoy seguro que se va a venir muchos proyectos chingoncísimos en trazo. Se lo digo a la gente, todos los que nos están escuchando. El poco alcance o mucho que tenga Jaca el Artista, pues también va a ser un espacio para, para todos ustedes. Los artistas que estén en trazo, la gente de trazo, Lula, Aqbal, Azul Tercero, ya han, hemos enterado, nos hemos ido conociendo su historia. Hemos ido siendo partícipes de cómo han ido creciendo. Entonces, eso es lo más chingón de la comunidad artística, ¿sabes? Que a lo mejor como nueva escuela, como bien lo decías en un principio, creo que las ideas pudieran ser a lo mejor más frescas o más ambiguas, como lo quieras ver. Pero lo más importante en esto, creo yo, es la solidaridad que se ha ido mostrando como en este, en este medio, ¿sabes? Porque hoy en día sí, ya se puede hacer más uso del arte. Hoy sí se puede hacer como más, este, hacer crecer más a un artista. Pero más allá de eso, es la solidaridad entre todos nosotros, creo yo. Entre la gente que, que recibe la, la creación de, de algún artista como el artista. Entonces, eso está, está muy chido y me, me encanta mucho escuchar el, pues el concepto de trazo, ¿no? Saber cómo, cuáles son sus ideas, cuál es su concepto, cómo lo quieren aterrizar. Ya lo están escuchando, estemos atentos a todo lo que se viene en trazo, que estoy seguro que van a ser muchas sorpresas. Y bueno, también me gustaría hacerte otra pregunta. Ya igual nos habías comentado un poquito, Aqbal. ¿Cómo está tu estilo de tatuaje? Platícanos un poco a, a todos los que nos escuchan, a los que se quieran hacer un tatuaje. Platícanos de tu estilo, qué podemos encontrar contigo, tu variedad de diseños. He visto tu página, ya en esta semana iré compartiendo todos tus diseños, pero veo que manejas como varias cosas, ¿no? Platícanos, platícanos un poco. Pues mira, yo desde que empecé a tatuar, siempre le he hecho de todo, güey. Entonces, este, aprendí a hacer de todo, porque no sabía qué me iba a tocar, ¿no? Yo, yo siempre les digo que yo era como un tatuador godín, ¿no? Porque, neta, tengo mi horario y ahora sí que lo que me pidan lo hago, pero principalmente lo que a mí más me nutre o me satisface es hacer mis propios diseños. Y mis diseños están más dirigidos a lo que es el neotradicional, el cómic o videojuegos o anime, ¿no? Yo creo que es lo que más me, me, me agrada de, de, de tatuar. Pero mientras yo tatué, soy feliz, güey. O sea, hubo un tiempo donde... No me cierro, güey. O sea, hubo una temporada donde, pues, tenía muchísimos colegas y tenía un colega que me decía, yo no hago infinitos, yo no hago letras, yo no hago todo eso. Entonces, yo le decía, güey, todo lo que tú no quieras hacer, yo lo hago, güey. A mí, mándamelos. Sí, güey, porque yo, yo soy feliz, güey. Yo soy feliz tatuando. Inclusive, desde siempre a mí me ha gustado el trueque, güey, o las colaboraciones, güey. Claro. Entonces, este, pues, ya te lo había platicado, ¿no? Hubo un tiempo que estuve truequeando material de arte por tatuajes, güey. Claro. Y, este, en mi, en mi casa, luego yo así truequeaba, güey, por, por tatuajes con tal de no, no dejar de tatuar, güey. Porque yo también lo entiendo que hay veces que la gente no tiene dinero porque el tatuaje no, no es una necesidad, güey. Es un lujo, güey. Entonces, yo, yo entiendo que, que a veces la gente no tenía dinero, pero se quería tatuar porque quería darle el significado de tal vez una pérdida de algún familiar, de alguna mascota. O sea, un acontecimiento importante, güey, o simplemente para sentirse seguro, güey, ¿no? Porque hay muchísima gente que se tatúa para embellecer su cuerpo, güey. O porque les da seguridad o porque se sienten protegidos, güey. Entonces, yo truequeaba, güey. Yo truequeaba y a la fecha sigo truequeando, güey. O sea, hay veces que hago, este, mis, mis diseños y, y pongo dinámicas, ¿no? Ajá. Hace no mucho me, me empecé a meter en esta onda del, del gaming. Ok. Y, pues, este, igual luego, luego regalo, este, tatuajes ahí para, para que estén al tanto, güey. Va, va, va. Pero yo creo que mi línea, pues, es, este, esa, güey. Los cómics, el anime o el videogame, un poco de neotradicional, ¿no? Y yo creo que, que estando ahí, pues, a pesar de que son a veces algunos diseños básicos, también te da para hacer algunos diseños realistas o, o de otras, este, de otras corrientes del tatuaje, güey. Entonces, yo creo que es un mundo amplio, güey. Claro. Pero, sí, güey, hago, hago de todos, ¿no? Desde plumitas, pajaritos, infinitos, güey, o sea. No te cierras a nada. No, no me, no me cierro. Ajá. ¿Cuál, cuál crees que es el, el estilo que más se te ha complicado o que más has disfrutado? O que has disfrutado mucho de, de esa complicación? El neotradicional, güey. Neotradicional. El neotradicional, ajá. ¿Nos puedes platicar un poquito del neotradicional, bro, por favor? Sí, claro. El estilo neotradicional está un poco influenciado por el Art Nouveau, pero retoma esa estética. Más bien, toma esa estética del arte. Perdón, perdón, bro. Y la aterriza a un diseño de tatuaje perdurable. Ajá. Es que como que se cortó, este, puedes iniciar otra vez la idea de, de este, de, se me olvidó del neo, ¿qué? ¿Del neotradicional? Ajá, ya, ahí ya regresó. Del neotradicional, por favor, bro. Ok. Va, va, va. Mira, el estilo del tatuaje neotradicional se basa un poco en el Art Nouveau, en el Art Nouveau, y toma las bases del tatuaje tradicional. El tatuaje tradicional es líneas gruesas, colores muy sólidos y paleta de colores reducida. Ok. El neotradicional es más estético, sigue teniendo ese valor de línea gruesa, pero además se le agrega un valor de línea delgada y su paleta de colores es más amplia. Además de que es un poco más realista. Ok. Se, se, se basa un poco más en, en el Art Nouveau. Ok. Y, y me, me ha gustado muchísimo porque son tatuajes perdurables, ¿no? Son tatuajes perdurables y me gustan mucho porque puedes, este, aterrizar tu diseño a una rama más artística. Puedes jugar con lo que son, este, secciones áureas, este, puntos de fuga, realismo, paleta de colores y sabes que va a ser un tatuaje que va a perdurar y, 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 y ahí va a estar, ¿no? Y también el otro, la otra corriente que disfruto mucho es hacer, este, cómics, güey, tatuar cómics o escenas de videojuegos, güey, me, me agrada un chingo, güey. Y yo creo que es por, por las influencias que he tenido desde pequeño, ¿no? O sea, me recuerda mi infancia, me, me remonto a, a mi época donde me sentaba en el cuarto de Rabbit, güey, y escuchábamos New Metal y leíamos cómics, güey. O sea, creo que es algo que, que me gusta muchísimo, güey, lo disfruto mucho. Además de ver todos sus pinches colores ya bien sanos, güey, bien fuertes, ¿no? Hacer este, hacer Goku's, hacer Vegetta's, güey, toda esa onda me, me gusta muchísimo, güey. Sí. Eh, paréntesis, eh, a ver si algún día en Hacker al Artista nos damos un, una, este, una vuelta a, a la colección de cómics de Rabbit, porque tiene una colección que está bien cañona, de colección de cómics y de películas, porque está bien cañón como colección que tiene, la neta. Ya me tocó la oportunidad de ver, este, su, su área de, de colección y no manches, está, está súper cañona. Eh, ok. También me nació ahorita una duda, bro, del, del, este, del este que dijiste que, ay, ya se me olvidó. Pero, el, el, el Neo-Qué, es Neo-Tradicional, pero del, el Neo-Qué, eh, viene también de otra palabra, que es la de, Neo, Neo-Bor, ¿o cómo dijiste? Art, no, eh, Neo-Tradicional. Ajá. Se basa un poco en el Art-New-Bow. Art-New-Bow, ajá. ¿Cómo, cómo es esa parte del Art-New-Bow? Art-New-Bow. Este, bueno, son pinturas más estéticas, con un poco de, decoraciones, eh, sus decoraciones son como plantas o, 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 este, un poco de grecas. Ah, ok. Art-New-Bow. Es un poco más como estampilla. A pesar de que es una pintura, se asemeja un poco a la ilustración. Ok. Y son trazos, este, fuertes, pero con volumen. O sea, tienen, tú, se asemeja un poco la, al realismo, pero no deja de ser una, un, un trazo grueso, ¿no? Ajá, así es lo que es un poco el Art-New-Bow. Ah, ok. Sí, ahí, es que veo que hay bastantes vertientes, ¿verdad? De, de estilos, de, de modos. Sí. Está bien chido. La neta es que enterarnos de toda esta parte, no sé, te digo que hay gente que, yo me incluyo, que no, no, no conocemos, pues, nada, ¿no? De, de esas vertientes. ¿Tienes alguna influencia de algún estilo en particular? Porque justamente el capítulo con Aqbal platicábamos un poquito de los estilos entre países. Que hay un poquito de, el chicano nos comentó un poco este Aqbal. Este, ¿tienes alguna corriente que hay, alguna corriente de tatuaje que te haya influido, influido en tu, en tu estilo? Mira, pues, yo creo que, de entrada, debo agradecer a los cholos, güey. Ok. Porque conocí unos cholos y, y, pues, cuando yo era principiante, ellos me dejaban tatuarlos, güey. Entonces, desde el principio sí hacía mucho estilo chicano, pero como te repito, güey, nunca me cerré a un estilo como tal. Ajá. Siempre trataba de hacer de todo, güey. Siempre quería, decía yo que quería ser un, un tatuador completo y, pues, yo le daba a todo, güey, ¿no? Ok. Pero, pues, creo que ahora, sí ya, este, me estoy cerrando un poco más a lo que es el neotradicional y el cómic, el videogame y el anime, ¿no? Ya. Y porque me di cuenta de que, pues, son estilos que, que sí van a perdurar y, además, me, me, me fuerzan, me, hacen que mi creatividad surja, güey. Claro. Entonces, creo que por ello estoy ahí. Ajá. Ya, qué chido, bro. Porque el, el anime y los cómics te han gustado desde antes o porque fue eso, ese gusto. Sí, desde, desde muy morro, güey, desde muy morro, este, me han gustado los, los cómics. Quiero confesar, güey, que, pues, no tenía necesidad de comprar cómics porque Rabbit ya los tenía, güey, ¿eh? O sea, cuando a mí, cuando yo, yo quería leer un cómic, pues, debo confesar que iba a la casa de Rabbit, güey, y Rabbit me dejaba leerlo. Y, y, y sí, güey, desde siempre me han gustado los, los cómics, este, las caricaturas, todo, todo esta onda. Desde morro, desde morro, desde morro me, me gustó. Y, 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 pues, tal vez, tal vez, tal vez uno cree que, que los cómics son, no sé, tal vez, pues, sí, y sí puede ser para frikis, ¿no? Pero cuando te metes al, al mundo de los cómics y, y conoces un poco más allá de lo comercial, te das cuenta de que también es una, una corriente lectora, o no sé cómo llamarlo, pues, muy chingona, ¿no? Los tramas que luego hay, güey. Exacto. Este, los escritores ya súper pasados, güey, ¿no? Entonces, dices, no, güey, o sea, más allá de, de Batman o del Hombre Araña, hay muchísimas historias muy chingonas, güey, ¿no? O sea, apenas, este, estaba comentándole a unos amigos que también les gusta mucho, vean, Watchmen, y, y no, güey, pues, te das cuenta que los guiones son otro pedo, güey, ¿no? Sí, sí, justamente, o sea, como, como lo mencionas, justamente, las historias, no sé, yo lo he platicado con, con unos amigos que no son como tan, este, frikis, como lo dijiste, a mí, por ejemplo, me gusta mucho el anime, a mí, este, me gusta mucho ver anime, y es, este, no sé, no sé si lo perciban igual, pero hay historias que neta luego son bien, este, conmovedoras, no sé qué tienen en, en su forma de contar o en su forma de, de narrar sus historias, pero hay, hay, hay historias que, que me han movido incluso más que alguna película, ¿sabes? O sea, aquí lo voy a confesar igual, ya que tú estás con las confesiones, este, hay, hay, hay animes que a mí me han hecho, este, a sacar, hasta sacar las lágrimas, o sea, neta, o sea, está bien conmovedoras ciertas historias, cierta forma de, de narrarlo, y está bien chido, la neta es que, yo siento que también es una corriente muy fuerte que, que está hoy en día, el que ya, eh, se estén como tatuando, eh, cómics, anime, eh, y más allá, pues también trae un significado, ¿no? O sea, la creación de cada personaje, eh, no sé, de cómics, pues, Batman, Flash, todos, Spider-Man, los, todos, este, trae un trasfondo de, de personaje que está muy bien construido, siento yo, al igual que en los animes, o sea, eh, no sé, Naruto, eh, pues Naruto, el propio, este, Itachi, todos ellos, este, siempre hay un personaje bien construido, con una historia bien firme, y que yo creo que es lo que nos hace, eh, ¿cómo se dice? Pues, sentir mucha empatía con el personaje, ¿no crees? Sí. Sí, ahorita, ahorita que dices de Naruto, güey, este, hubo, hace muchos años, me operaron del apéndice. Ajá. Y, pues, yo estaba en casa, güey. Ok. Y, 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 un día de visita va mi amigo Marco, y me dice, toma, güey, para que te pongas a hacer algo, ¿no? Y me da, este, la primer temporada de Naruto, güey. Ok. Ok. Entonces, dije, ah, no, sin, digo, no, pues, a ver, lo voy a poner, y ya, que me pongo a verlo, güey, no, güey, quedé, quedé bien clavado, güey, le digo, oye, ¿sabes qué, güey? Acabé de ver este, consígueme el chipuden, güey, ¿no? Sí. Y me seguí, me seguí, me seguí, pero como dices, güey, o sea, te, te van marcando, güey, o sea, sí, es una caricatura, si lo quieres ver así, pero, pues, principalmente, por ejemplo, no sé, tal vez el, el, el mensaje que te dejan Naruto es siempre echarle huevos, ¿no? Sí, exacto, güey, exacto. Ese, güey, o sea, a pesar de las adversidades, güey, siempre le echó un chingo de huevos y siempre tenía su objetivo bien marcado, güey, ¿no? Ajá. Y nunca dejó de, 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 de hacer lo que tenía que hacer, güey, por conseguir su, su meta, güey, ¿no? Entonces, si lo quieres pasar ya de un lado más maduro, güey, por así decirlo, pues, dices, no mames, güey, o sea, es lo que tienes que hacer en la vida. O sea, fijar tus objetivos y hacer lo que tengas que hacer, güey, a pesar de, para conseguirlo, güey. Exacto. Y, sí, como dices, güey, sí, ahí hubo varias escenas de Naruto, güey, que sí dices, no mames, güey, o sea, qué pedo, güey, o sea, esto está bien chido, güey. Sí, o sea, yo también creo lo mismo, o sea, como, como lo digo, trae unas historias y un mensaje que es muy aterrizado a la realidad, o sea, creo yo que, eh, sí te hace pensar bastantes, bastantes cosas o bastantes cuestiones y te hacen motivarte, o sea, eh, yo cuando escuchaba hablar, este, de sus sueños de Naruto, o sea, este, y cómo vivió su pasado y toda esa parte es como de, a huevo, o sea, hay que, hay que atorarle, ¿no? Aunque, como dices, probablemente solamente los demás solamente vean un anime ahí, una caricatura, pero sí hay algo, eh, no sé, también, por ejemplo, la historia de Óbito, esa pequeña línea delgada de, eh, entre el bien y el mal, cómo venía de su historia, eh, no sé, la historia de Itachi, cómo, cómo, este, eh, combatió el, el, digamos, el mal desde otro punto, desde otra perspectiva que es, pues, uniéndoseles, eh, no sé, bastantes historias que los que ya lo hayan visto van a saber de qué, de qué estamos hablando, yo actualmente, por ejemplo, estoy viendo, este, One Piece, y también, o sea, una, 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 un superánime que me encanta un chingo, ahorita estoy como loco viéndolo, eh, todas las noches ahí me tienes clavado en el cel, este, checando los capítulos, la neta está bien chido, o sea, yo se los recomiendo un buen, aparte son súper cortos y, y, este, con que te elimines nada más las intros o algo así, eh, ya se te hace más rápido, eh, pero, pues, bueno, estamos entrando a la parte final de, del capítulo, bro, la verdad es que ha sido todo un, un, un deleite estar aquí contigo, pues, echando la plática, ha estado muy chido, traes, eh, creo que bastante que ofrecer a esta, a esta, a esta comunidad, y estoy seguro que les va a gustar, pero vamos a la parte de jaque al artista, que se basa en un juego, eh, es el, los que hemos venido trabajando, pues, con todos los capítulos, eh, es, te explico la dinámica, solamente son un par de preguntas, preguntas, eh, en las que yo solamente te doy A o B, y tú me contestas la que, pues, te guste más, va, ahora sí que, pues, lo más, este, ya estás, tendidos. Qué nervios, güey, qué nervios. Están, están, este, están básicas, es más o menos un poco de lo que he ido recolectando en, en esta plática, eh, pero, pues, a ver, vámonos directo. ¿Estás listo? Siempre, desde morro. Ah, bueno, venga. ¿Comics o anime? Ah, no seas así, güey. Anime. Anime, va, va, va. ¿Videogame o anime? Anime. Anime. Ok. Eh, ¿tatuar a color o blanco y negro? Tatuar, güey. No importa qué. ¿No importa? Sí, no, no, no me importa, güey. Yo con tatuar soy feliz, güey. A ver, a ver, este, infinito o un rostro. Tatuar un rostro. Rostro, güey. Eh, cultura en cholos o raperos. Verga, pues, no, yo creo que en cholos, güey. ¿En cholos? Eh, cuál, por último, estas son preguntas abiertas. ¿Cuál ha sido el peor tatuaje que has hecho? ¿Lo recuerdas? El peor tatuaje que he hecho, güey. Yo creo que más bien fue como la peor experiencia. Ok. Eh, cuando yo estaba tatuando en mi casa, tatuaba mucha pandilla skate, güey. Ok. Y siempre había un morrito que me decía, güey, tatúame, güey. Yo de, no, güey, eres menor de edad. Y decía, tatúame, güey, tatúame, güey. No, güey, eres menor de edad. Hasta que cumpla los 18. Y, este, cumple los 18, güey. Y, y llega a mi casa, güey. A las, como dos de la mañana, güey. Así a tocar. No manches. Y yo así de, qué verga, ¿no? Ya salgo, güey. Y me dice, güey, ya soy mayor de edad. Hace unas horas que cumplí mi mayoría de edad, güey. Y quiero que me rayes, güey. Y yo así de, no manches, güey. Y me dice, no seas mala onda, tú me lo prometiste. Y dije, verga, güey, pues pásale, ¿no? Y ya estando en mi casa, en mi cuarto, le digo, ¿qué quieres que te raye, güey? Y me dice, esta frase. Y el compa estaba medio pedo, güey. Y la frase era de, este, decía, Alicia, pídeme lo que quieres, lo que quieras, güey. No manches. Y yo así de, no mames, güey. Ajá. Y yo así de, no mames, güey. Le digo, no mames. Y me dice, es una frase de un libro, güey. Todavía justificándose él. Y abre, saca el libro y me enseña la frase, ¿no? Ajá. Y yo así de, no mames, güey. Es que los tatuajes, los tatuajes de las exnovias o de las novias, pues, no están tan chidos. Pues, ahorita, porque tú estás yo el morro, güey, ¿no? Ajá. Y el chavo me dijo, güey, es lo que, es lo que me quiero tatuar. Y aquí está el dinero, güey. Me dice, mira, traigo dinero, güey. Y ya soy mayor de edad y tú me lo prometiste, güey. Y ni modo, güey. Aparte, el tatuaje era grande, güey. Lo quería aquí en este, en el abdomen. Y yo dije, no mames, güey. Pues, pues, ni modo, ¿no? Yo creo que esa ha sido mi peor experiencia, güey. No manches. Pues, pues, el chavo estaba, estaba, estaba chavo, güey. Y no era un tatuaje como que, yo estaba seguro de que se iba a arrepentir, güey, ¿no? ¿No has arrepentido? Y ya tengo mucho que no lo veo, güey. Pero, no sé, tiene años que, que no lo, entonces, si, si lo llega, si llega a ver este, este video por casualidad, bro, te tapo ese tatuaje, carnal. No te voy a cobrar, güey. Tú sabes quién eres. No, no lo quiero quemar, güey, güey. Pero tú sabes quién eres, güey. Sí, güey. Qué fea experiencia, ¿eh? Sí, yo creo que es de los, como, de los más, este, arrepentidos que se puede hacer de alguna novia, un hombre o algo así. Este, exnovia o demás. Todavía si fuera como nombre de, de tus hijos o qué sé yo, pues, es, este, comprensible todavía, ¿no? O de, o de tus papás, no sé. Eh, pues, bueno, eh, bro. De tus papás, sí, güey. Este, ya nos platicaste un poquito de lo que se viene con, con Trazo. ¿Tienes algún otro proyecto? Te vas a ir a full con Trazo. Cuéntanos qué se viene para Azul Tercero. Pues, mira, personalmente, voy a retomar las artes plásticas. Ok. Tengo en la mente desde hace como un añito planear mi primera, este, exposición individual. Ya tengo el nombre, ya tengo el concepto, me falta hacer las obras. Ok. Y, espero que a finales, a finales de este año, espero poderlos invitar a mi primera exposición individual. Por parte de, de Trazo, tenemos pensado hacer podcast. Ya. Este, queremos ver cómo está, cómo está la onda ahí. Y, este, y, como tatuador, pues, yo creo que estoy tratando de involucrarme o conectar esa, ese mundo del tatuaje, anime y videogame. Este, pues, ahora sí que hacerlo tatuable, ¿no? Estoy tratando de, de fusionar, de encontrar ahí un equilibrio en ese aspecto. Y, 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 y yo creo que, este, tal vez en un futuro, espero que no muy lejano, eh, pues, tatuarte, bro, ¿no? ¿Cómo ves tú? No se diga más, güey. Este, sí, 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 de hecho, pues. Si, si, si te animas. Sí, sí, sí. Sí, bro, muchas gracias. Igual, este, me comentó Agba y, este, sí, 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 está, está la idea, eh. No te creas, pero sí he estado como busque, buscando algo que, no sé, la manera, como, como se lo decía Agba, o sea, sí me causa, pues, algo de, de miedo, ¿no? Porque, pues, es mi primer tatuaje y sí, no sé, no sé si así lo, lo vivan los demás, pero sí, trato de ser como que, de algo que no me arrepienta, sobre todo, ¿sabes? Como de decir, verga, quiero un diseño que me guste, pues, que me llene. Pero sí, se vienen, de hecho, se vienen sorpresas, este, ya iremos comentando. Bueno, ahorita igual te voy a platicar una idea que traigo y a ver qué tal, pero, pues, esténse atentos a todo lo que se viene en trazo con Azul Tercero. Agradecerte mucho, hermano, por, por haber tomado el, haberte tomado el tiempo de estar aquí con nosotros, de compartir tu historia, de compartir tu talento, tu arte. Todos estos momentos que nos has comentado, la verdad es que a mí me entusiasma mucho el simple hecho de que los artistas respondan mis mensajes cuando, cuando llego a enviarles para invitarlos. La verdad es que eso a mí me llena, me, me hace muy feliz porque es un motivo, ¿sabes? El hecho de conectar con, con otras, con tantas historias, el hecho de conectar con más artistas, a mí me enriquece, me hace llenarme de conocimiento. Ahora ya sé que es el neotradicional, ya conozco tu historia, ya conozco cada vez un poquito más de, de la forma de empezar, de pensar en, en los tatuajes. La verdad es que creo que, creo yo que esto es muy enriquecedor, para, sobre todo, principalmente hablo por mí y, pues, para toda la audiencia que ha estado aquí. Entonces, pues, agradecerte, hermano. Al contrario, muchísimas gracias por, por invitarnos a tu proyecto, que está muy bueno, está muy bueno. Te felicito muchísimo, bro. Gracias. Entonces, en todas las entrevistas, en las entrevistas que he llegado a ver, se, se nota que, que realmente te dedicas, güey, que te gusta esta onda, güey. Entonces, yo creo que detrás de cualquier proyecto debe de haber eso, debe de haber amor, debe de haber paciencia. Y, y tú lo estás proyectando muy bien, y te quiero felicitar por ello. Y, y este, y yo me emocioné de igual forma, ¿no? Cuando tú me invitaste. Y, este, y mucho éxito, güey. Mucho éxito. Y, y sí, sí, la recomendación es, este, sí plantea bien lo que te quieres tatuar, güey. Porque, sí, el primer tatuaje nunca se olvida, güey. Nunca se olvida. Y, no solo en el tatuaje, sino que en cualquier cosa en la que podamos ayudarte o aportar, por favor, güey, este, háznoslo saber, güey. Ten, ten la confianza y nosotros vamos a buscar la forma de, de estar ahí, güey, ¿no? Claro. Sí, bro. Pues, muchas gracias. Muchas gracias. Este, ¿cómo te encontramos en redes sociales? Estoy, ¿cómo? Azul3RO. Azul3ro. Ok. En Instagram, en Face, ¿también? En Instagram, en Face. Y, hace algunos meses, empecé un canal en YouTube que también espero retomarlo. Ok. Y, pues, ahí tengo algunos videítos con algunas lecciones de, de dibujo, ¿no? Ya. Entonces, para la gente que quiera ir, estaría, estaría chido que, que, que se acerquen y, y, pues, si les gusta cómo lo hago, pues, este, háganmelo saber para seguir con, con ese proyecto. Yeah. ¡Qué chido! Pues, ahí esténse al pendiente. Voy a estar compartiendo esta semanita todo, todo, eh, el contenido de Azul3RO. Todos sus diseños ya lo van a estar viendo, lo van a estar, este, checando. Pero, anímense, anímense a ir a trazo, a trazo estudio. Traen una vibra bien chingona. Hay artistas que, con un, un nivel cañón, eh, puro talento ahí. Estoy seguro que van a salir con una experiencia muy, muy chida. Eh, ya pronto vamos a tener a, a Lula Uhlala, eh, aquí también con nosotros para conocer su historia y todo, todo lo que conlleva. Entonces, pues, esténse atentos. Eh, muchas gracias. Y esto fue Hacke al Artista. Bye.